Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de Last Day on Air Y bueno, este es el último piso de los 3 del Bunker Alpha Empecé al revés, desde el cuarto que es un poquito más difícil El 3 que hay más cantidad de zombies Y el piso 2 que viene siendo el más sencillo Y voy a hacerlo también completo con Dragon 1 Todavía tengo el efecto de la carne sazonada Así que voy a ir limpiando todo el piso Para ver un gasto total Es un arma, de verdad, como ya lo vengo diciendo Que está súper, súper bien Está bien divertido Está súper facilito de matar a los zombies Lo malo es que conseguirlo solamente en el pase por ahora O en las cajas de infinito Esperemos que en un futuro lo puedan ingresar En el resto de zonas en donde normalmente conseguimos armas Bueno, les dejo con una musiquita de fondo Y ahí al final nos vemos para un comentario ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Y bueno, aquí queda el último frenético y si se fijan es súper chévere en este piso agachándose rapidito en la primera puerta se puede matar tranquilamente a todos los mordedores rápidos cometí un error ahí con dos escupidores tóxicos me moví demasiado, entré en rango de uno de ellos y me golpearon, me dieron un golpecito pero también se les puede matar solo con un tiro está súper, súper increíble esta arma de acá espero ya poder usarlo en diferentes lugares quiero probar de hecho hoy en directo en el centro de transporte a ver qué tal está así que bueno, yo me despido nos estaremos viendo en una próxima ocasión ¡Hasta pronto! ¡Chao!